¡Pero qué! ¡No! ¡No! ¡Por fin le gané! ¡Por fin le gané! ¡Por fin le gané! ¡No! ¡No pueden venir a cachetearme así! ¡Mi programa se acabó! ¡It's over! ¡The one man ha ganado! ¡Ahorita no viene a la revolución! ¡No al maltrato de la mujer! ¡Por fin le gané!